Gregorio Ortiz Ceparsa, presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, ha lamentado la muerte de quien fuera miembro del cuerpo de jurados de ese festival, Efraín Jiménez Mora. Recibimos la triste noticia del fallecimiento del maestro Efraín Jiménez Mora, un hombre que dedicó parte de su vida al desarrollo del folclor de la ciudad. Durante más de 30 años estuvo vinculado al cuerpo de jurado de nuestro festival, donde calificó todas las categorías de acordeón, infantil, juvenil, aficionado y profesional. Destaca Ortiz Ceparsa la labor artística cumplida por quien fuera uno de los creadores de las reconocidas en el ámbito nacional, hijas de Doña Diana. Estamos muy tristes porque se nos ha ido un gran amigo, una de las personas que hacía parte de ese selecto grupo de amigos ampliamente conocedoras del desarrollo de la música vallenata, con las cuales yo consultaba ciertos aspectos propios de este folclor y siempre tenía allí la voz amiga, conocedora de vasta experiencia y desprovisto de cualquier interés personal en darme mi opinión. Barranca Bermeja ha perdido a un gran hombre, a una persona muy valiosa para el desarrollo del folclor de la ciudad. La ciudad de Barranca Bermeja está de duelo por la muerte del maestro Efraín Jiménez. Paz en su tumba.